Bueno, bendiciones damas de caballeros, vamos a hablar esta noche que es luna llena, vamos a hablar de Engonda, vamos a hablar de Engonda que es la luna, entonces vamos a ver cuantas personas se conectan ahí, porque esto es un tema muy interesante, vamos a hablar como es que la luna en Gonda se proyecta en la naturaleza, como es que en Gonda la luna se proyecta en el Enquísima Longo y porque en Gonda la luna, porque la luna alumbra de noche y en tango el sol alumbra de día y que tiene que ver esto con la Yaya y el Tata, a ver cuantas personas están conectando ahí, bendiciones Ariel, bendiciones a todo el mundo, van a ir compartiendo la directa un momentico ahí. En Gonda, en Gonda Munansufria, en Gonda Munalembo, en Gonda Munansufria, en Gonda Munalembo, Sambi en gonda mamalembe, mamalembe a tumbambumbia En gonda la guasimene, en gonda la lumbre en toto En gonda la lumbre, noche oscura, en gonda la icumina con voto Con mala y que en gonda, con mala y que en gonda Dice que en gonda, que es la luna, es femenina Y en gonda, que es la luna, en el palo, en el malongo, que es femenina Se relaciona con la yaya Porque en gonda es femenina, la luna es femenina y se relaciona con la yaya En tango, que es el sol, que es masculino, se relaciona con el dada Por eso este rezo tiene que ver mucho con el acto de que la yaya es la calumbra La yaya es la que presencia, la yaya es la que sentencia La yaya, la mujer en el palo, es la que atestigua Atestigua la ceremonia Pero no puede rayar, ni puede montar, ni nada de eso Es como en gonda, es como la luna, que lo que hace la luna Dice, en gonda la lumbia meca, en gonda la lumbia umban Dice que en gonda lo que hace es alimentar las energías de los empungus Alimentar las energías de los enquinsi en la noche Y por eso es que en gonda, ahí te da la explicación De por qué los rayamientos son de noche El por qué el enquinsima longo se debe de practicar de noche y el porqué, ahí está la explicación también, en tango en el tratado del tango y en gonda el porqué el tatá es el que raya y la yaya no raya más sin embargo, por muchos tatá que hay en un cuarto no puede haber un rayamiento si no está la yaya presente dice que todos los sacrificios si misma en gonda tiene mando doggy yaya, tito maleante, elegante mismo en gonda tiene mando, mismo en gonda son en gando mismo en gonda guarda misterios mismo en gonda lumique a lumique a en voto mismo en gonda transmite el mensaje la luna transmite el mensaje la luna es la dueña de los misterios que se le transfiere a la enquínsima longo y por mediante eso, la enquínsima longo la naturaleza se manifiesta en los empungos en los espíritus entonces por eso es que es muy importante en mi libro cuando yo escribí mi libro en quince mal longo ahí en mi libro yo tengo el tratado de engonda tengo la firma de la luna para trabajar con la luna para bien, trabajar con la luna para mal trabajar con la luna para conseguir casa para conseguir pareja para hacer bien para hacer daño porque con la luna inclusive con la luna se trabaja más que con el sol y el rezo completo de la luna que es casi el tamaño de una página y cuando hablamos de engonda hablamos que engonda tiene que ver con munique ambimba munique ambimba que es el sistema planetario munique ambimba y munique acese munique ambimba que es el sistema planetario y munique acese que es el sistema del planeta tierra y cuando hablamos de engonda dice engonda munique ambimba alambumba ambimba antisma engonda lumbra cheche lumbra en catique cuando hablamos de la luna hablamos de un misterio muy grande de que por eso es que la la yaya es la que alumbra porque estamos hablando de que por eso es que los rayamientos se hacen en la noche porque dicen que el mayor astro es el sol el mayor astro es el sol porque el sol es que alumbra es el que alumbra el día en los en los para que el ser humano pueda tener continuidad y pueda trabajar pero la alumbra es la la luna perdón es la calumbra de noche para que el ser humano pueda tener continuidad en en sus ceremonias por eso todas las ceremonias en áfrica antes los tiempos de antes todas las ceremonias eran de noche porque se creía que la noche existió primero que el día aunque científicamente dicen los científicos que primero existió el sol y después existió la luna la luna comenzó a existir hace cuatro millones 500 mil años dicen los científicos que primero existió el sol y después existió la luna eso es en la parte de la ciencia pero en la parte de la cosmología Bantú o en la cosmología de Orúa se dice que primero existió la luna que alumbra la noche y después existió el sol igual que en las explicaciones bíblicas dice que Dios creó la tierra en una cierta cantidad de días pero en la cosmología en la parte de Orúa dice que Dios creó la tierra en otra cantidad de días porque una cosa es la parte científica la explicación científica y otra cosa es la explicación Bantú o Orúa o religiosa que es más antigua que esta ciencia moderna si muchas personas se hacen Os Batalá de Día y no pasa nada pero en realidad en verdad 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 Os Batalá se debe se debe hacer de noche ahora eso no quiere decir que las personas que tengan hecho Os Batalá de Día lo tengan mal hecho Os Batalá de Día te lo hacen de noche al fin del día debe estar bien hecho pero Os Batalá es más afín con la noche que con el día a ver si pueden darle un poquito corazoncito y compartir un poco la directa de esta estamos hablando de Engonda Engonda Munique Acheche El Umbra Anoche por eso dice Engonda Agualarima Lucero Engonda Agualarima Lucero Engonda Agualarima Lucero Engonda Agualarima Lucero Lucero Prima Engonda Lo Amatete Lucero Prima Engonda Lo Amatete Porque ahí es donde te das cuenta el tratado de por qué el día no existe solamente existe lo opositivo de la noche en realidad existió primero la noche existió primero en Gonda bueno en la en la teoría en la mitología lo que es Bantú y Yoruba y Engonda de hecho las posiciones del Chamalongo los Bantú las empezaron a sincronizar o a sincretizar con Engonda con la luna cuenda lo que ya es Lucero Prima luna cuenda y a mí me llamó la atención ahora porque ahora mismo es luna llena miren cómo está la luna aquí esta es la luna la luna está luna llena 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 en Sumero Apogeo entonces el tratado de Engonda es muy profundo la primera vez la primera vez que Engo tomó chamba lo tomó frente de la presencia de Engonda porque Engo vivía tales en cueva el tigre vivía escondido en la cueva y no podía salir porque si salía lo mataban y entonces el tigre vivía en la oscuridad y el tratado del tigre era directamente con Engonda el tratado también de de Talambele de Talambele y Talambele Cuyés también era con Engonda el tratado de ¿cómo se llama este? de Guariene también tiene que ver con Engonda el tratado de Saquilande también tiene que ver con Engonda el tratado de Mambe también tiene que ver con Engonda todos tuvieron que ver con Engonda todos tuvieron que ver con Engonda todos tuvieron que ver con la luna dice Engonda Engonda la Wima Engonda la Wima aquí Canbeque Engonda la Wima aquí Canzulu Engonda la Wima aquí Cantoto dice que la luna hoy y mañana será luna llena disfrutemos Engo doki yaya en go en go Alan o chungere doki yaya en go milen va vaya la mayim betundle suambe go doki yaya la luna es un astro muy misterioso dentro del palo mayombe dentro del en quinsi malongo el tata o la yaya que aprenda a trabajar con la luna no le hace falta aprender más nada garantizado el tata o la yaya y estamos haciendo esto aquí son las 3 de la mañana el tata o la yaya que aprenda a trabajar con la luna no le hace falta más nada porque si en tango lumbran día en gonda lumbran noche quiniani lumbran cuenna en gonda si en tango lumbran día y en gonda lumbran noche quiniani lumbran en gonda ahora mismo bueno en mi libro en quinsi malongo yo tengo un libro que voy a escribir que tiene 600 páginas que se llama en quinsi malongo ahí tienen todo el tratado de en gonda ahí yo hablo de la luna ahí yo tengo varias firmas tengo más de 5 firmas para trabajar con la luna con luna llena con luna con luna tengo más de 5 firmas para trabajar con la luna tengo el rezo completo de la luna yo les recomiendo que quien le interese trabajar con la luna aprender a trabajar con la luna pueda adquirir mi libro en quinsi malongo que lo pueden adquirir en www.davialargay.com pero la luna es algo tan grande es un astro tan grande es una en realidad la luna es la partícula femenina de mambe y en tango es la partícula masculina de mambe por eso dice si en gonda si en gonda vika ya vika ambioco si en gonda vika ya vika mambe si en gonda vika ya vika ambioco si en gonda vika ya vika mambe en gonda alumbra ira en gonda alumbra ya en gonda alumbra ira en gonda alumbra por eso es que la luna cuando hablamos de la luna hablamos de grandes misterios hablamos de grandes misterios misterios, misterios, misterios que de la luna se derivan dos empungos dos empungos muy importantes quise a que aquí empunguele más hongo quise a que aquí empunguele más hongo y quinyan y quimpunguele más hongo esos dos empungos son los que sostienen la parte derecha de lo positivo y la parte izquierda de lo negativo, esos dos empungos ustedes cuando lo estudiamos que yo en mi libro en Quince y Marlongo hablo de esos dos espíritus que mueven la luna que por eso la luna trae cosas buenas y cosas malas la luna trae cosas buenas en la parte de que nos da paz y tranquilidad para poder dormir para poder descansar para poder alumbrar la noche y también que la noche tenga el mundo tenga continuidad en la noche pero la luna muchas bendiciones chunguere mi hermano pero la luna también trae espiritualidades negativas donde en las noches es donde más suceden las tragedias en las noches es donde más suceden las muertes en las noches es donde las personas toman más alcohol donde las personas más se vuelven locas las personas se endrogan las personas le da por hacer cosas de locura las personas no duermen las personas ve las personas las personas porque la luna dice la luna alumbra bueno la luna alumbra malo La luna guarda misterio, misterio Masica, Huaca, Guantón de Le ¿Qué cosa se activó ahí? Party, party de estrellas La locura que tiene el centro de Estudios Lucumel, lo mismo se activa una fiesta de estrellas que no se recuerdo, yo no sé nada En Gonda guarda misterio Noche Oscura guarda misterio Doqui Yaya, Lucian Linares Doqui Yaya, Tito Maleante, Leandro Doqui Yaya Y el Tata El Tata Bueno El que trabaja en Malongo Es muy importante que nosotros sepamos los misterios estos de la luna y que encierra la luna que encierra en Gonda en el Malongo Yaya Porque todas las consagraciones se tienen que hacer debajo en Gonda En Gonda guarda presencia Yo más recuerdo a Tiempo en Gonda Yo más recuerdo a Mengombo Juro Sacrificio Maté en Poleca Más leca no leca En Gonda la Uria En Buña En Gonda la Uria Yo más recuerdo a Santa Noche Que en Mengombo Juro Omenga En lo mismo En Gonda Malongo En Gonda la Uria Entonces dice que la luna La luna Es Cuando se puede hablar de lo que es el equinoccio Así mismo es, Lucian Usted tiene toda la razón Lo que ya es La luna es la que presencia Por eso es que el radiamiento debe de ser de noche No debemos de radiar de día Vaya Un día Un día Una emergencia Bueno ya Se le resuelva la dejada por una emergencia Pero normalmente Las consagraciones En especial en el Malongo Deben de ser De noche Dame un cigarrito No se vayan de ahí Tóndele No se vayan de ahí Luki le angonda San briga munan cheche Munalongo Luki le angonda San briga munan cheche En Gonda muchachos La luna Desde el cielo es la que retroalimenta la naturaleza de Muna Malongo para que continúe creciendo y al otro día cuando salga en tango salga con más fuerza porque en tango es el que le da vida a los elementos de la naturaleza el sol, pero la engonda, la luna es la que le da la espiritualidad a esa vida para que esa vida tenga vida y sirva para las conservaciones a ver si me hago entender lo que voy a hablar en gonda en gonda misterio el sol es quien le da vida a los elementos de la naturaleza en tango pero en gonda es quien le da la espiritualidad es el que le da como el hache el endoki yaya es el que le da la fuerza vital la espiritualidad para que esos elementos de la naturaleza que el sol está manteniendo vivo esos elementos de la naturaleza sirvan para consagraciones mándame ese libro ese libro ese libro lo tienen que adquirir en el libro más completo de palo mayombe señores en 15 malongo lo pueden adquirir en davialalgayu.com pero cuando hablamos y hay engonda y hay engonda hay engonda y hay engonda engonda lo cuaco más sin ye engonda lo cuaco más sin gonda una cosa es engonda y otra cosa es engonda y otra cosa es engando y el porqué engando tiene que ver con engonda y cómo nació engando cómo nacieron los primeros engando por eso es que una puya dice cuánto engando tú conoces porque todo lo que habita engando en el palo es como decir aché en el santo a ver la palabra no se traduce a aché para que me entiendan y no vayan a decir que yo dije una barbaridad aché en el yoruba la palabra aché es todo lo que hay en el mundo el agua es aché yo soy aché la mata es aché el fuego es aché la comida es aché esta silla que se mueve es aché todos los animales son aché todo lo que hay en el mundo y así mismo en el en el en el malongo en el palo mayombe todo lo que tenga vida es engando por eso que dice yo mismo la razón engando entonces cuando hablamos de engando los engandos se alimentan por mediante de la espiritualidad de engonda por eso que está engonda engando y engunda y estos tres tienen una conexión especial y también engundo si como no que engundo tiene que ver con engundo porque ahí entonces nos transferimos nos transportamos a engundo a engundo y a en fun fun y la palabra engonda por eso por eso el primer endundo tiene que ver con engonda el primer fantasma el primer espíritu tuvo que ver con engonda cuando la luna se reflejó en el agua y ahí fue donde se cantó por primera vez endundum dale vuelta mister endundum dale vuelta al ingenio dale vuelta endundum dale vuelta a mi tata dale vuelta endundum dale vuelta al umbra noche maluquilia endundum dale vuelta al ingenio dale vuelta que eso es un canto de ceremonial que no puedo decir de qué tipo de ceremonia es ese canto pero endundum dice que se le empieza a dar vuelta al personaje endundum dale vuelta al ingenio porque son los espíritus que están dando vuelta ahí mismo en ese lugar que eran las personas que veían el reflejo de la luna reflejaban el agua y pensaban que era un endundum la palabra endundum significa fantasma endundum es como decir en el santo elgun vaya no tanto como elgun sino endundum es como decir un fantasma una sombra eso es endundum en malongo engorda engorda en sila mayombe en ganga guarda misterio tratado quitan peso quitan pesos aquilandes ese maye a tererengo a tereré sabana a tereré malaca mayombe agüe a tereré san tereré agüen comilemba guay alamayimbe tondelé a sombeco oye caballero 100 personas conectadas a las 3 de la mañana oye pero usted no duerme vuelta barracón away away yo ahora mismo ahora es que me voy a acostar estaba estudiando ahí un rato estaba estudiando ahí un rato miren mi seiba que linda está que ya que grande está mi seiba la grande la seiba hice debajo del laurel yo tengo mi confianza pero la gente dice hoy en día yo tengo mi confianza pero en realidad el canto no iba así ese canto nace por una traición por una traición del mulo y su amo que el verdadero canto decía debajo del laurel mulamato a su amo mulamato a su amo mulamato a su amo debajo del laurel mulamato a su congo mulamato a su amo congo mato a su amo debajo del laurel mulamato a su amo y después de ahí que se transporte el canto al tratado debajo del laurel yo tengo mi confianza pero no es que debajo del laurel esté la confianza no es que ese canto cuando tú se lo cantas a un tata en realidad es una puya que tú le estás diciendo que tú no confías ni en él ni confías en ninguna persona porque en guenbo en guenbo no amarra en guenbo y en guenbo que guinda la pared como guinda por eso el murciélago que guinda la pared al revés representa el tratado del crucifijo de Zambia del en guenbo se transporta el crucifijo a Zambia y en guenbo que guinda la pared como guinda y porque el murciélago duerme al revés muchacho a como guinda la crucifijo y en guenbo que guinda como guinda la buena noche y en guenbo si como guinda va caliente Santiago en la casa monarquita más allá de la catedra 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 debajo del laurel muy la mató a su amo debajo del laurel mula mató a su amo hoy hicimos yo pensé que no iba a salir tanta cosa de conversación por aquí pero hicimos una directa una directa bonita 25 minutos 30 minutos hablando de engonda guayala aquí te consumaba aquí guayala guayala muy buenos días Sambia me lo putare agüe 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 tereré san tereré Juan Carlos Velázquez que se me empungo de cutara con mucho más y menos hasta que hasta que mayimbe urie mi vititi y porque mayimbe uria que que quien uria mayimbe cuando bajen todo que es lo primero que se come mayimbe cuando vas a la tierra a comer que es lo primero que se toma la tiñosa lo primero que se come la tiñosa son los ojos pero porque la tiñosa lo primero que se come son los ojos porque mayimbe cuenda en gonda en gonda cuenda mayimbe lumiki ambuto porque los ojos del ser humano representa el ojo derecho representa el sol y el ojo izquierdo del ser humano representa la luna vititi en tango vititi en gonda y entonces cuando la tiñosa que fue la única que llegó al pie de Dios baja a la tierra a comerse un animal o a comerse a alguien lo primero que la tiñosa saluda lo primero que la tiñosa saluda es al sol y a la luna que es el ojo derecho y el ojo izquierdo por eso es que el sol es redondo y la luna la mayor en gonda en bumba que es la luna llena como se dice en el malongo es redonda porque el sol representa el ojo derecho de la persona y la luna representa el ojo izquierdo de la persona y la misma Mayimbe tiene que bajar a la tierra a saludar a la luna y al sol cuando un algo que está vivo muere como un animal un personaje si lo tiran en el desierto ahí va a bajar Mayimbe y lo primero que Uria mira zombie titi zombie titi pero por qué ah porque vas a saludar la luna y el sol sí pero por qué vas a saludar la luna y el sol poño mi libro en 15 malongo o cualquiera de mis 26 libros se consigue en mi website www.davialargayu.com le garantizo que ustedes se van a deleitar ese libro la verdad que es es un deleite leer el libro ese dice no claro está hablando ahí el empanque de licencia en como y le chacho lo que haya a mí eso es uno de mis tratados favoritos licencia licencia en como licencia en como y le canto palo licencia en como y me diga y me enviala licencia en como yo me recuerda los tiempos es una hermosa noche es una hermosa noche es una hermosa noche llena de bendiciones llena de espiritualidad llena de un aire fresco llena de un aire puro llena de alegría de amor de unión de religiosidad llena de h llena de eh 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 entonces la luna no y y la luna tiene que ver con todo con todos los henquins tiene que ver la luna si hablamos de lucero lucero tiene canto con la luna si hablamos de siete rayos siete rayos tiene canto con engonda con la luna si hablamos de mamachola eh mamachola tiene canto con la luna con engonda si hablamos de calunga madre agua calunga tiene canto con la luna si hablamos de sarabanda ni se diga y por qué ¿Y por qué Sarabanda lleva un Lungalonia? ¿Por qué Sarabanda lleva un huevo de tiñosa en su consagración, en su fundamentación? Porque el primer huevo que existió en la tierra para las creencias Bantú, ellos creen que era el huevo de tiñosa, que es el huevo que tiene más de 4 o 5 millones de años, huevo de tiñosa, y ellos creen que el huevo de tiñosa representa la luna. Entonces Sarabanda tiene que tener la espiritualidad en Gonda, Cheche, Talumbo, Lunga, Ammonia, en el Fondo Canasta, Fondo Canasta, Guarda Misterio, Guarda, Lumbro, Lumbro, Cheche, Niga, Lumbra, Vinka, Vinka, C.S. Maye, en el pacto, para después tú después hacer el Talancamosi con Yossi. En Yossi, Cueva, Talonzulo, para que después tango en Cunata siempre en Totagüe. Para que después en tango el sol reconozca. Pero por eso es que Sarabanda tiene el tratado de ese con Mayim Belele. Bueno Luis, hazlo lo que quiero hablar, el secreto por aquí mi hermano. ¿Por qué la Kiyumba no voy entre esa verdad que había? Que la verdad es secreto por aquí mi hermano. Esos Kinyani, wow, wow son Kinyani. En Fumbe en Keto, en Fumbe en Kinyani, en Fumbe en Wow, en Fumbe Sara Banda, en Fumbe Cese, en Fumbe Lamikian Boto, en Fumbe, en Fumbe, en Fumbe, en Baumban Denta, Sara Banda. Sara Banda Cuyé, Buenas Noches, Sara Banda Cuyé, son las horas, y después, Sara Banda, Sara Banda, Sara Banda en Wow, Sara Banda. Y se da, esta no hace falta más explicación, cuéntala Luis a otro, al dogué y además. Anda, camina, Sara Banda, Wow, un ganga. Eso, es malo, eso el perro prende ahí. Que te voy a decir algo, Luis. Hay muchos tatas, hay personas que le ponen Kiyumba de humano a Sara Banda, ¿no? Y por eso no podemos criticar, porque ya tú sabes que a la congo con su maña. Pero la verdadera Kiyumba, la verdadera, la verdadera, la verdadera de Sara Banda, es wow. Que de hecho eso va cargado, eso va ceremoniado, eso lleva un tratado, eso se amarra con una situación ahí, eso lleva algo en la frente para darle vida, eso lleva el talancamosi con Yossi, eso lleva el parto de menga con menga de Amacarire, eso lleva una pila de cuestiones ahí que no se pueden saltar por alto. Pero ahora es lo que necesito, es lo único que quiero de ustedes, es lo único que yo quiero de ustedes. Vaya, regálenme eso por lo menos. Que le den corazoncitos a la directa y compartan esta directa a todos los grupos religiosos. Es lo único que yo les pido a ustedes. Vaya, yo no les estoy pidiendo una estrellita, yo no les estoy pidiendo un corazoncito, y que compartan esta directa a todos los grupos religiosos. Ya, ya, tata, no suelta, aguántalos, doque, doque, ya, ya. Comparte esta directa a todos los grupos religiosos, es lo único que yo quiero. Muchachos, Sarabanda, cuando hablamos de Sarabanda, está Sarabanda Guasiménez, Sarabanda en Tubirona, Sarabanda Escupe Sangre, Sarabanda Kitamunacheche, Sarabanda Kitamunalumboma, Sarabanda... ¿Y cómo fue el primer fundamento de Sarabanda? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Sarabanda? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Siterradio? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Lucero? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Calunga? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Cobayende? ¿Cómo se llamó el primer fundamento de Brazofuente? brazo fuerte, pata y hierro al gallo en el palo brazo fuerte, pata y hierro así se llama al gallo en el malongo o así como le dicen al gallo en el malongo brazo fuerte, pata y hierro brazo fuerte, pata y hierro cargamundo brazo fuerte, pata y hierro cargamundo tumba loma se quiere rezar hablando de siete puestas en gandiles hoy que no hablando de sarabandas siete puestas en gandiles mi hermano tú sabes que me acabas de recordar un tratado muy lindo puente canima puente canima me acaban de recordar bueno que en este muchacho está conectado a ellos este señor me acaba de recordar de un tratado que mencionó como se llama esto las siete puertas lumbar para ver está el tratado de las siete puertas las siete puertas esto es un tratado congo que yo tengo también escrito en mi libro en 15 más longos escribir tratado de las siete puertas mira está el tratado de las siete puertas los siete mundos las siete llaves los siete caminos los siete ríos los siete mares los siete montes los siete hierro los siete soles las siete lunas esos tratados y si no y si empezamos un día de agua hace una directa de los siete tratados de los muchachos esos son siete misterios cuáles son los siete misterios quinani lumba cheche guarda misterio siete emperma guarda y vía y vía mambrica lumbar boma los siete misterios del malongo que son las siete puertas de la vida que son los siete cielos para arriba y los siete cielos para abajo que son los siete continentes las siete de agua los siete mundos las siete naturaleza los siete montes los primeros siete seres humanos que existieron en el quince y malongo con las primeras siete en cuña con las primeras siete matar y con las primeras siete animales con las primeras siete ya ya con las primeras siete de y siete con siete siete nada más siete tiene mis siete rayos siete nada más siete tiene mis siete rayos siete nada más siete más siete son catorce más siete son veintiuna siete con siete con siete nada más mi congo siete con siete con siete nada más mi congo siete misterios son calungado que ya hay a siete de jugo congo no no para mí para mí para mí la data que no me queda duda eres el mejor y bendición en ahí no aquí no es nadie mejor aquí los mejores son los enfumbes los mejores son los muertos los mejores son los santos eso eso sí son los mejores pero bueno gracias por por él por sus palabras siete matar y gobierna mundo no y si me siguen si me siguen si me siguen recordando tratados caballero que ustedes se ponen también ricos siete me dice tito siete matar y gobierna mundo muchacho muchacho siete matar y gobierna mundo gobierna mundo gobiernan cese gobierna los los siete teremenes que estaba hablando de eso con nelson hoy cambian paso cuadría guariao guariao me lleva a palontagüe hoy aquí mañana sabe dio hoy aquí mañana por allá los siete los siete teremenes y muchachos no no me siguen recordando cosas todo se pone rico y por ahí nos vamos a los siete gobernadores después nos vamos a los siete a las siete espiritualidades que vive en cada mazango que uno hace en la ceremonia ¿cómo es que se llama esta ceremonia? ahí se me fue el nombre de la cabeza las siete brillun vengando cuava las siete brillun vengando cuava eso se lo hago a todos los fundamentos todas las prendas que vivamos le hago el tratado a las siete brillun vengando cuava quiniani lembo siete brillun vengando cuava ¿qué es el tratado a las siete brillun vengando cuava? ¿y por qué cuava? ¿y por qué brillun va? y y quiniani en bonda en cada mazango eso porque en cada mazango de la ceremonia de las siete brillun vengando cuava vive un espíritu vive una espiritualidad vive un enfumbe y eso va en un cierto lugar donde está el fundamento abajo eso no está eso no voy a rir eso voy abajo variado este pala aquí en banza gracias por esta velada tan linda Nandito Vergara ya tú sabes hablando cosita buena cosita productiva lo único que te voy a pedir Nandito que lo comparta compártelo una más eso es lo único que pide siete brillun vengando cuava siete brillun va amarra congo bendiciones Luis taína cuenta calunga muchachos congo taína congo taína mamá taína yaya taína numbra taína ganga taína la siete taína también no nos enojamos con siete porque el siete porque el siete ahí está cosita que tú estás buscando si si ellos están buscando yo les doy a buscar porque el siete es el número dentro de la filosofía y la mitología malongo el siete es el número más importante para mí poco conocimiento y poco estudio para mi concepto el siete es el número más importante en el muna malongo en el el quince malongo de allá y cuando hablamos del siete tenemos que hablar de cuáles fueron las primeras siete plantas que existieron en la mundología bantú en la mundología del palo mayombe cuáles fueron los primeros siete animales si todo el mundo habla de la tiñosa todo el mundo habla del tigre pero la tiñosa y el tigre no fueron y no me van a hablar de siete dinosaurios sambrano ya no hay castellón coño tremenda talla que acaba mira tremendo tratado que acaban de que acaba de sacar ya no hay castellón me acaba de recordar de las siete empacas si pero yo te voy a decir largo ya no hay a mi me enseñaron los viejos que un fundamento puede tener hasta veintiún empacas si si cuidado un fundamento puede tener hasta veintiún empacas lo que pasa que ya eso no se veía pero yo he visto fundamento con siete empacas de hecho yo le puedo usar a siete raros siete empacas yo tengo el tratado de las veintiún empacas completas siete y subares si como no como no pero el tratado de las siete empacas si nos vamos por las siete empacas uff tremendo tratado que cada empaca lleva una carga diferente un mambo diferente un tratado diferente una firma por fuera y una firma por dentro diferente y un engando diferente no no de las siete empacas por eso el canto las primeras siete patipembas así como no y dentro de las primeras siete patipembas las primeras siete patipembas una de las primeras fue la patipemba de Murabanda si Murabanda Murabanda como no que ya la gente no habla de Murabanda de hoy en día y Murabanda son cosas serias Murabanda son cosas serias porque si no fuese por Murabanda no existiera Mambe no existiera ninguna no existiera el Malongo no existiera el Malongo porque en el Yoruba en el Yoruba la divinidad más alta es Jolot Dumare en el Malongo no en el Malongo se extiende más todavía en el Malongo la divinidad más alta no es Mambe ni es Zambia está Mambe bueno está Zambia está Mambe está Entambe está Murabanda que se considera Murabanda el abuelo de Mambe y como no como no y hay otras divinidades más allá de Mambe en el Enquís y Malongo a la vianda dice Luis Agosto coño apure me tienes a punto de meterme para el Munanzo no Munanzo Congo Munanzo Munanzo Congo alguien sabe qué significa la palabra Munanzo ya no hablan de ni Murabanda ni Malavianda así como no muchachos Malavianda 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 que en ese valejo dice que en Malavianda 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 son Malavianda Malavianda vianda inquieto vianda inquieto Munanzo fincati que Malavianda Murabanda eso son cosas mayores alguien sabe alguien sabe por la arribita porque yo hablo de eso en mi libro en 15 Malongo qué significa la palabra en español ¿no? del Congo al español Munanzo 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 bendiciones Nancy siempre es un gusto un gusto dice Tito Maleante abre la puerta Munanzo Lucian dentro de la casa dentro del cuarto ahí van ahí están están calientes por ahí están calientes por ahí Tito Maleante y Lucian están calienticos por ahí ya nadie más coño de 100 personas que tengo conectado a las 4 de la mañana que también pongo lo que daré coño en 2 que ya hermano ay coño oye caballero yo les voy a decir algo yo por esto vivo por esto nací por esto vivo y por esto me voy a morir toda la vida de la religión esto es lo más bonito que hay caballero lo más bonito yo les voy a decir algo a ustedes a mis empangue a mis hermanos a mis yaya a mis engueyos a mis tata a mis padres que me están escuchando nadie habla de Lucancasi nada de aso eso no sé muchacho yo les voy a decir algo esta religión es lo más bonita que ustedes pueden conocer es más bonita que el catolicismo que el cristianismo que el hinduismo que sin hacer ninguna religión de menos que el islam sin hacer sin menospreciar o desmeritar ninguna religión el malongo el malongo la hocha y fa todo esto ajúntamelo todo y todo son manitos todo esto que al final del día está junto con una cadena por y para allá lo que son diferentes eslabones pero especialmente el malongo esto el malongo la hocha esto es lo más lindo que hay caballero esto es lo más lindo y lo más antiguo que hay porque yo les voy a decir algo a ustedes malongo cualquiera te canta cinco cantos de tratado de cualquiera está al lado de un maestro de un año y cualquiera sabe un poco pero cuando nos ponemos a estudiar la profundidad y la magnitud a qué tal dimensión llega el malongo podemos vivir diez vidas y no saber todo lo que encaja en malongo inclusive las tribus congoleñas las tribus lumbomas las tribus esas del congo son más antiguas que las tribus yorugas y las tribus de Ifá bueno Ifá no tenía tribus en las tierras de orugas Ifá vino llegó en 1331 a Ife pero antes de Ifá estaba la hocha y antes de la hocha estaba el congo esos son los más viejos allá los congo esos esos son los más viejos si que ne tu santandín que está clarita que ne porque ahí cuando se habla de siete también hay que hablar de las siete máscaras los siete en Gundung que la gente habla de la máscara de Olocum de las máscaras de Ergun de las máscaras de Erguel pero en el congo también está también es más le voy a poner un corazoncito porque que ne coño que ne todos están hablando cosas buenas todos están embondando cosas bonitas pero que ne se fue para para la escuelita dice que ne habla de las siete máscaras y que cada máscara lleva una firma cada máscara lleva una ceremonia cada máscara lleva un tratado cada máscara lleva un mambo siete más sin vacunan pembe si si como no si como no Lucian tú también tú también estás por ahí siete más sin vacunan pembe vacunan pembe no ustedes tienen buen oficio por eso dice el tratado congo y aprende oficio en los buenos tiempos ustedes tienen buena enseñanza buena enseñanza buena enseñanza cobra simbo dice Carlos Torres yo había escuchado hablar a Ralph al pizar pero usted rompe los paradigmas no Carlos de Ralph al pizar es buen escritor de Ralph al pizar es buen escritor si como no eh tiene su conocimiento siete langos no si empezamos a hablar de siete aquí estamos toda la noche estamos toda la noche yo un día voy a hacer una directa aquí en el centro de estudio de Lucumí pero con siete tapas y ya vamos a hablar de siete temas y ya vamos a ponerla siete veces rico pero con siete tatas hablando de siete temas yo voy a dejar que la gente hablen yo no me voy a coger la tarima porque yo tengo si es mi casa centro de estudio de Lucumí es mi casa si yo tengo invitados yo tengo que tener cortesía va cortesía buena va que yo traiga yo da tres toques talanquera yo voy a dejar que los siete tatas bueno que los seis porque el séptimo voy a hacer yo para hablar cosas lindas cosas buenas cosas hermosas cosa de que la gente en su opinión porque al final del día aquí cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su estudio mi opinión no es la absoluta dice Tito a la espera muchachos Tito lo que es Tito y y Kenny y toda esta gente que tengo aquí ustedes van a ser los primeros en la en la fila mira otro mambo yo soy de la rama mayaca tacetare lota de billumba si como no si he escuchado si he escuchado la rama mayaca yo hay otro mambo que dice si malembe malembe que todo el mundo dice ah si malembe malembe chichiri huaco y no es chichiri huaco bueno por lo menos lo que yo he aprendido lo que me enseñaron mis mayores lo que he aprendido de gente que saben también mucho lo que he aprendido en los vocabularios lo que he aprendido también en la literatura porque es muy importante documentarse no es chichiri huaco que significa chichiri huaco es simbiri huaco si malembe malembe a palo con palo saque candela si malembe malembe simbiri huaco choca hueso con hueso simbiri huaco una pregunta usted ayuda a limpiarse de toda la maldad que le hacen a uno claro rosa angela si aquí aquí maldad eso no malo con malo prueba fuerza un guapo amansa otro guapo para un malo malo y medio para un cabrón cabrón y medio para un guapo guapo y medio malo con malo malo con malo tumba fuerza prueba fuerza va nunca cae aguanta lo bien vacongo no se caiga si no lo aguanta no lo uria entonces el problema no es llegar el problema es mantenerse y el problema no es aquí la cuestión es aquí miren yo les voy a decir ustedes caballero ustedes quieren saber ustedes quieren saber si una persona tiene conocimiento si una persona sabe lo que hace ustedes lo único que tienen es que ver como esa persona vive cual es la estabilidad de esa persona cual es el desenvolvimiento espiritual estable económico y el ache que tiene esa persona ahí es donde tú te das cuenta porque si una persona se limpia con una vela y resuelve dos veces más que una persona que tiene que dar tres carneros quien usted cree tú canta eso para que tú para que tú me mire con ojos malos si malos ojos no mata nadie ahí entonces ya me tengo que remontar al canto como dice este canto ay coño se me olvidó este canto negro bruto carajo no es el guasasa esa trata del culo el perro es yo más recuerda a tu padrino la cruz a lango yo más recuerda a tu padrino no tu baño y dos o tres pollitas dos o tres pollitas tú le dices a más tiempo más inbe quiere conversar con él sí sí como no sí sí como no a más tiempo más inbe quiere conversar con él y hasta cuando pití remontifica más inbe y hasta cuando y hasta cuando pití remontifica más inbe y pití remoana moana 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 más inbe moana moana caminando preguntando y paso a paso y yo llegué recojan los pollitos que está ahí y se lo oye recojan los pollitos que Gavilán anda suelto muchachos muchachos hoy se puso bueno muchachos recojan los pollitos que igual es esa que dice a congo la rana salta charco como quiera rana salta charco como quiera rana charco la brinca como quiera rana y entonces dice macumba en gombongulia tumbacheche macumba en gombongulia tumbacheche y se cojan pupitres y comenzaron las clases y que apunten con plumos para que no se lo borren la tinta en gonda en gonda yo mismo son en gonda yo mismo son en gonda yo mismo son lo tango por eso mira aquí la gente dice y aquí la gente habla y cuestiones y mil cosas pero yo les voy a decir algo a ustedes ¿Quién es? ¿Quién es? yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿Quién es? ¿A quién es? ¿A Luis Agosto? ¿A Lucian? ¿A mí por lo menos cuando me rayaron? el reglamento mío se terminó como a las cinco y pico de la mañana más o menos a mí me dejaron durmiendo frente del fundamento y a las seis y media de la mañana cuando salió el sol me hicieron la ceremonia de entango donde uno tiene que dar vuelta uno tiene que dar vuelta en círculo con la yaya con el vaso de agua las vacas el crucifijo todos los tatas alrededor ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién le hace la ceremonia en tango a la gente hoy en día? a los que se rayen cadaero si están conectados hoy compartan compartan la directa varios grupos Mariana de un corazoncito comparte la directiva en varios grupos ahí que estamos hablando cosas ricas en 15 más longos más longos ya hay así un virinquín huago ya muchas cosas se han perdido con la yaya con marihuana con marihuana con buromi con buromi con marihuana con marihuana y me reviso así de bajo más alta pero que me reviso así voy a fumar en esta la vida y la en 15 y su agra maíz ve a querer el go a dónde a lo marquísimo a lo que le dos y dos más a lo marihuana aguar amigo de que de que si tú en diata esto no es para usted hermano bendiciones aguar amigo de que si tú en diata esto no es por usted hermano bendiciones bendiciones Boris oye caballero nada me conecté un ratico con usted aquí a las 4 de la mañana para compartir un poco de para compartir un poco de sentíate en un barco que caben dos caben grandes y chiquitos que caben dos sentí y tendo que yo quiero ver mira el mundo de la tormenta yo quiero ver sentí en go carabela sentí en go carabela remolinos en cuatro vientos matamos yambe remolinos en cuatro vientos matamos yambe yami en bondad remolinos yambe en bondad remolinos y ahí en el tratado de centella nos podemos ir para cuenta en doquito cuando en doque porque se dice que uno de las primeras si no fue la primera que se transformó en doqui en carabela fue centella y ahí nos podemos ir y después del canto de ese de cuenta en doquito bendición mi hermano Luis Agosto siempre es un gusto compartir con ustedes no confianza marinero barco ya se viró eso quiere decir que aquí no hay amigo aquí no hay nadie eso es una puya cuando estás cantando con alguien confianza marinero barco ya se viró y el canto que va después de cuentan doquito cuentan doqué ahí tú puedes cantar eso pero antes de tú irte para otro tratado tú tienes que saltar para el próximo canto que es el que le sigue cuando yo mirá carazón qué ya no qué porque todo lo que da que ve con hendoke porque está en doque y en doqui en Doki, con la E de Eco, y en Doki, con la E de Ilian, no sé, en su libro habla de Escuela Vieja, a ver si el comité de aprendiendo, sí, en mi libro en Quince Malongo, yo hablo de tratas viejos, de tratados viejos, de la vieja guardia, en ese libro en Quince Malongo ahí escribí, redacté muchas anécdotas, que me fueron transmitidas por muchos viejos, ok, you can send a message tomorrow to the office phone, Anthony de Jesús, afile que he visto más malo, afile no tener temor, no, un vano tiene pie, muchacho, como camina, si la brujería no tiene pie, como camina. Mumba la cuasi cuenta, mumba la cuasi tiene, y mumba la cuasi cuenta, y mumba la cuasi cuene, y mumba no tiene pie, chacho, como camina, como camina, camina mi mumba, mumba, como camina la toncoleña, y mumba no tiene más tumba, con con la tumba cheche, y mumba no tiene pie, chacho, como camina, y ahí hay que hablar por mumba, hay que hablar por la brujería, como la brujería camina, como, como la patipemba, como los rezo, como todo camina, si no tiene pie, no te vas a arrepentir, el que lea el libro en quince malongo, se va a acordar de mí, y mumba no tiene pie, y mumba no tiene pie, ahhh, mumba no tiene pie, mumba no tiene pie, chacho, como camina, con caravela, mumba no tiene cincuenta mungu, una caravela, mumba no tiene brillumba, con con cosita mala, mumba no tiene pie, no, y con lo mismo que ustedes me escriban aquí, empiezo a improvisar, siete y siete son brillumba, cosita colorada, y cosita colorada, cosita colorada, yo amarra mi caballo, cosita colorada, galopea, galopea, caballo moro, hermano, soy marancero, marancero, tengo ocho santo, hace 18 años, hace 13, pero no he hecho chun, y soy erba con fulah, siete rayos, brazos fuertes, y mi tatán, y diambolo en el lucero, pero no cogí más, guarrón, balón, dos guiadas, mi hermano, guardo oficio de los buenos tiempos, dice Luis, dice Luis, agosto, ese libro está, bravo, y me ayudó mucho en las letras, mi conocimiento al consultar el incremento, gracias mi hermano, gracias por el comentario, señores, me voy, porque aquí son las cuatro de la mañana, mi esposa, mi endumba, mi esposa reina me va a matar, los quiero, lo único que les pido es que compartan esta directa a todos los grupos, y les mando muchas bendiciones, en Dulacuame, Sanbe, Mónica, Amboto, Ekele, Ekele, cuéntame un anzo, yo guardo memoria en Dile, yo guardo memoria en Tango, yo guardo memoria a mi padrino, yo guardo memoria misterio, yo guardo memoria en Gonda, yo guardo memoria a todos los talanbele, y yo saludo con licencia a todas las tatas, a todos los tatas, a todas las hiayas, a todas las hiayas, a todo Pino Nuevo, ensara malé con quene, malé con bacuerna ensara, mi hermano, lembo con lembo, ensara malembo, negro, mardonado, que se andan pungo, tecutare, por mucho, mas simena, andilanga, entango, lemba, yuyo, yuyo, muananqueño, muananqueño, ni, entango, consulo, betitti loquen, tamba, ensara malena, pa niveles machuco, congo, luango, que yuyamboa, quey, siembren todo, todo yaya, doki yaya.